¿Qué pasa con Carlos Bianco? Bueno, gracias por venir. Bueno, contame que en principio, lo primero es, bueno, ¿por qué no se calman los mercados? O sea, aparentemente no es suficiente lo que se ha hecho. Sí, es una crisis global muy fuerte, digo, esto ya es sabido por todos a esta altura, una crisis que comienza en 2008 y que no se le ha encontrado una solución clara, sino que más bien, como dijo alguien acá en este mismo programa no hace mucho, se está intentando apagar el fuego con nafta. Recuerdo que dijo alguien en el sentido de que se está tratando de solucionar la crisis solamente viendo una parte de esa crisis, que es el sistema financiero, tratando de solucionar los problemas del sistema financiero, pero que no se está tomando ninguna otra mía de fondo, salvo pedir un ajuste tras el otro, etc. Y se está olvidando una parte muy importante de la solución de toda crisis, que justamente es el fortalecimiento de los mercados internos. Digo, cuando uno pone el ojo sobre Grecia, lo único que se ve son nuevos préstamos y apoyos financieros y rescates financieros, pero sobre la base de un ajuste tras el otro. Y creo que, como bien ha mostrado la experiencia argentina, de los últimos años, posterior a la crisis de 2001, esa no es la forma de salir. Ahora Grecia ha, entre comillas, copiado una de las partes del desenlace de la crisis argentina, que fue quita de deuda, pero no fue solo eso. En el caso de Argentina hubo una devaluación muy importante de la moneda, que generó competitividad muy fuerte al aparato productivo local. Y por otra parte hubo fuertísimas medidas de fortalecimiento de la demanda interna, en el caso argentino, que no se están viendo en el caso de la solución de Grecia. Ahora, obviamente, va a ser el tema que se van a llevar todos los flashes en la reunión del G20, justamente va a ser la solución de la crisis europea. Digo, ahí ya hay distintas reuniones, distintas especulaciones, también una esperanza muy fuerte que China venga como nuevo salvador de la situación. ¿Y cómo lo ves eso? Yo lo veo que China, me parece que China tiene todas las de ganar en esta situación, porque con una pequeña parte del fondo soberano que tiene, de aportes del fondo soberano al fondo de estabilidad europeo, el fondo europeo de estabilidad financiera, me parece que puede lograr muchas cosas de un plumazo. Además que a China también le conviene que Europa no se hunda. Tengamos en cuenta que el mercado europeo es el principal mercado de exportación chino, por un lado, y que además los bancos estatales chinos tienen hundidos en el sistema financiero europeo algo así como 3 billones de dólares. O sea que si hay un interesado claro en que la crisis europea no se propague y se empieza a solucionar, es China. Y además con este aporte que podría ser para este fondo de estabilización financiera China, podría destrablar muchos de los problemas comerciales que tiene China con Europa. No olvidemos que... Pedir algo a cambio. Pedir algo a cambio como reconocimiento como economía de mercado, pedir a cambio que se destraben las distintas medidas de antidumping que establece frecuentemente la Unión Europea contra los productos chinos, por ejemplo. Va a ser un problema después cuando llegue el dumping. Va a ser un problema, pero en muchos casos son medidas que no están justificadas. No, son proteccionistas. Sí, son puramente proteccionistas. Yo creo que tiene bastante para nada. Al mismo tiempo me parece que es desmedida la esperanza que hay en el G20 de que China, la participación de China vaya a solucionar el problema de raíz. Me parece que el punto principal no es cuánto se va a aportar a los fondos de estabilización, sino qué se va a hacer. En realidad lo que decidieron Merkel y Mercosí es decir, bueno, vamos a llevar de los 400 mil millones de euros a un billón, pero no dijeron que lo iban a poner ellos. No, 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 para nada. Para nada. Y el otro punto es esto que yo comentaba, que siguen pidiéndole mayores ajustes a la economía griega y pronto el esquema se va a reproducir en los otros países que están con complicaciones. Y un punto hay que tener en cuenta es que no es que China va a aparecer ahora como a salvar la cuestión. Viene invirtiendo fuerte, digo, en bonos de la vida de los países más perjudicados, en Irlanda, en Italia, en España, en Portugal, en Grecia mismo. China ya viene invirtiendo fuerte y tampoco eso para nada fue una salvación, ni mucho menos, me parece. Me parece que el punto, por eso quiero, como mensaje más general, me parece que no es cuántos fondos se puedan incorporar al fondo justamente de estabilización financiera europeo, sino qué se va a hacer en términos de políticas. Digo, si no se fortalecen los mercados internos, si no se genera un shock de competitividad de alguna manera, de más o menos largo plazo en las economías que están en mayores problemas, me parece que solamente con un recorte de deuda y con un apalancamiento financiero y con solamente intentar dar un salvataje al sistema financiero y no fijarse en los problemas de la economía real, me parece que no va a haber muchas soluciones. Ahora, Carlos, yo leo medios internacionales y salvo tres o cuatro voces, este discurso que sostenés vos en Europa y en Estados Unidos no lo sostiene. No, es absolutamente cierto, con distintos matices, con pedido de mayor intervención en el sistema financiero, mayor o menor nivel de ajuste, pero el discurso que se está barajando tanto en Estados Unidos como en Europa es este. Digo, no se está viendo una solución más estructural a los problemas más generales de competitividad y del sector financiero que está teniendo la Unión Europea. Por suerte, ahora esperemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda hacer algún aporte desde la experiencia argentina y que sea escuchada nuevamente como lo está haciendo en los distintos foros internacionales para ver si se puede articular alguna medida más de corte estructural, de un verdadero salvataje de corte estructural y una mejora de la demanda interna de estos países. Con respecto a cómo pega la crisis en Argentina, hay economistas que dicen que en Argentina no pasó nada, en los primeros ocho meses crecimos al 9%, cuando recién en los títulos de CN23 veíamos el dato de la construcción en septiembre, el mes pasado creció 12%, y hay otros que dicen, no, mirá, ya hay cosas que se empezaron a ver, la industria creció un poco menos. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que no es la misma situación en general que teníamos en el 2008-2009, por distintos puntos, digo, no tenemos la misma holgura fiscal ni por el lado de la cuenta corriente, sobre todo ahora con este recurrecimiento de la formación de activos externos en el exterior, pero creo que la economía argentina está muy sólida, como acabas de decir, sigue creciendo muy fuertemente, la construcción, la industria, digo, obviamente Argentina no está fuera del mundo, sino que es una economía súper integrada al mundo, digo, este es uno de los mitos que anda dando vuelta todo el tiempo, que Argentina está fuera del mundo, cuando uno ve los indicadores de apertura comercial que tiene Argentina, de coeficiente de importaciones y exportaciones, Argentina es una economía que está muy vinculada al mundo, y obviamente no le, digo, si bien está preparada para aguantar el chubasco, digamos así, en algún punto se va a ver perjudicada, digo, esta fuga de capitales no es en abstracto, digo, no es un problema puramente de la economía argentina, sino que está en un contexto de volatilidad tremenda de los sistemas financieros mundiales. No, estamos acá al lado Brasil. Por eso, justamente, digo, pero creo que la economía argentina está muy bien preparada para aguantar, esto que decía recién, para aguantar muy bien el chubasco de la crisis internacional, esto no quita que vaya a tener ciertas consecuencias, ciertos resquemores, etcétera, ciertos extertores de la crisis mundial, pero me parece que estamos bien preparados, digo, las cuentas macroeconómicas están fuertes, la industria sigue creciendo, todo el tiempo hay anuncios de inversiones productivas en el país, etcétera. Me parece que no hay que alarmarse, hay que tomar las precauciones del caso, el gobierno lo está haciendo, porque muchos decían, bueno, ahora el gobierno ganó las elecciones, hasta las nuevas autoridades no se van a tomar medidas. En la primera semana de gobierno se tomaron cuatro medidas muy concretas y muy específicas para poder atacar problemas de evasión fiscal, problemas de mercados negros, en este caso de divisas, de formación de activos externos, estas medidas de la repatriación de las utilidades, perdón, de los reaseguros de las empresas de seguros, etcétera. Me parece que es un gobierno que, como lo ha venido demostrando desde la época de Kirchner y después el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández, toma la iniciativa todo el tiempo. Y eso es algo que nos sorprende además todo el tiempo, cuando esperamos que no pase nada, pasa algo y toma la iniciativa. Vos sabés que un factor importante para la economía argentina es cómo le va a Brasil, hoy anunciaron otra vez que va a crecer menos de lo que se esperaba este año. ¿Es una tendencia ya o pensás que puede ir revirtiéndolo a Brasil? Probablemente sí, es seguro que Brasil crezca menos que lo que estaba esperado y que lo que creció el año pasado. Eso sí es un problema para la economía argentina, no es un problema tan importante para la economía argentina al nivel de tipo de cambio de Brasil en general. Digo, el principal punto ahí creo que es que Brasil pueda fortalecer un poco su crecimiento, esa es la principal cuestión que nos debe, una de las cuestiones que debería preocuparnos, pero creo que las distintas medidas que se están llevando en el marco de UNASUR, las distintas medidas de coordinación macroeconómica que estamos teniendo con el Brasil, inclusive los swaps de monedas, etc., no van a afectar tanto al comercio. Digo, que ese es el principal canal de contagio que podemos tener en Argentina hoy en día de la crisis, que es el comercio, en particular con Brasil, que es un socio privilegiado comercial de Argentina. En el primer trimestre Argentina y Brasil crecieron al 9%, en el tercero Argentina se sostiene prácticamente y Brasil crece al 3%, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué Brasil cae y Argentina no? Brasil tiene una exposición mucho mayor al sistema financiero internacional, ese es un punto que hay que tener en cuesta, y por lo tanto todos los problemas financieros internacionales afectan mucho más a Brasil que a Argentina. Por esto yo decía que el principal canal de contagio eventual de la crisis que tenga Argentina, fundamentalmente va a venir por el canal comercial. En el caso de Brasil me parece que es al revés, por esta mayor exposición al sistema financiero mundial y por tasas de interés que no estaban ayudando a la producción brasileña, inclusive a pesar de las pequeñas devaluaciones que tuvo el Real en los últimos tiempos, pero que ya de nuevo se empezó a apreciar nuevamente el Real, le había quitado una fuerte quita de competitividad a la economía brasileña, que eso obviamente impacta sobre el crecimiento de esa economía, pero me parece que no es alarmante todavía, ni mucho menos, me parece que si bien es una tendencia que va apareciendo, no creo que sea un punto de riesgo para la economía argentina, hay que tener el cuidado del caso, pero no mucho más que eso. Muchas gracias, Carlos. Por nada, muchas gracias por invitar. Volvemos en un minuto, Jaime Linares elegido diputado por el Frente Amplio Progresista, Senador, perdón, que dejó afuera a Chiche Dualde, no la vamos a tener en el Senado el año que viene. Ya volvemos.